A ti no, a ti yo no te miento A ti no, a ti yo no te miento Me conoces, todo sobre mi lo sabe usted Ya no tengo nada que ocultar, razones no doy para dudar No se porque no quieres entender, digo la verdad para que puedas ver Que no tengo nada que ocultar, mi corazón no te va a engañar Todo lo que siento Ya tú lo sabes, eres mi gran amor A ti no te miento Ya tú lo sabes, eres mi gran amor A ti no, a ti yo no te miento A ti no, a ti yo no te miento Porque mentirte, porque fallarte Yo no te miento, para que lastimarte Todo lo que hago es para complacerte El tiempo es tuyo, lo suficiente La confianza es importante No todo lo que hago, para demostrarte Yo tengo de mi parte, para enseñarte Que no hay que mentirte, para ganarte A ti no, a ti yo no te miento A ti no, a ti yo no te miento No creo en mentiras, yo tengo sentimientos Si a mí tú me mientes, igual yo me siento No podría entender, porque así tu infiel Si te he dado todo, sin miedo a perder Te estoy hablando con el corazón Yo no podría vivir con una mentira Sabiendo que eres víctima de ella Solo te pido que confíes en mí Confíe en mí, porque yo confío en ti Deberías creerme, así lo nuestro durará La verdad es que hay amor entre tú y yo Deberías creerme, así lo nuestro durará Un amor verdadero durará una eternidad A ti no, a ti yo no te miento Oh, 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 oh A ti no, a ti yo no te miento Todo lo que siento Ya tú lo sabes, eres mi gran amor A ti, no te miento, ya tú lo sabes, eres mi gran amor